Buenos días para todos, me da gusto saludarlos nuevamente en su clase de geografía. Vamos a empezar este día con nuestra clase y vamos a ver un nuevo tema el día de hoy. Acuérdate que estuvimos viendo en la clase pasada sobre nuestro tema de la sismicidad y el vulcanismo alrededor de todo el mundo. ¿Sí? Estuvimos viendo el cinturón, parte de lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, que cuáles son esta relación que tiene con lo que es el vulcanismo alrededor de todo el mundo, lo que tiene en relación el movimiento de las placas tectónicas para que se ocasionen los diferentes tipos de sismos de alta magnitud, de baja o de mediana magnitud. Y pues bueno, encontramos que nosotros nos encontramos México, estamos dentro del cinturón de fuego del Pacífico, en donde regularmente se ocasionan temblores y hay también volcanes en esta zona. Bien, en este día vamos a ver nuestra actividad número 6 y nuestro tema es procesos naturales y biodiversidad, y nuestro subtema es sismicidad en México. Nuestro aprendizaje esperado es, explica la relación entre la distribución de los diferentes tipos de relieve, las regiones sísmicas y volcánicas, con los procesos internos y externos de la Tierra. Bien, en este día vamos a comenzar con esta actividad, con esta clase, y vamos a ver, este lo puedes encontrar, este tema lo puedes encontrar en tu libro de texto, en la página 69 de tu libro de texto. Bien, en este día vamos a centrarnos en la sismicidad exclusiva en México. ¿Cómo es de que está relacionada esta sismicidad? ¿En qué lugares de nuestro territorio mexicano hay más probabilidad de que haya sismos? ¿Y por qué los hay? ¿Por qué tiene relación mucho lo que estuvimos viendo del cinturón de fuego del Pacífico? La ubicación de México con respecto a la tectónica de placas, o sea, a sus tipos de placas en donde se encuentran las placas tectónicas, que nos dice que se sitúa en una de las áreas más peligrosas del mundo, pues el límite de algunas placas se forma parte del cinturón de fuego del Pacífico. Es lo que estuvimos viendo en la clase pasada, si tú recordarás. Bien, estuvimos viendo en dónde está ubicado el cinturón de fuego del Pacífico, y nosotros estamos ubicados dentro de ese cinturón de fuego del Pacífico, ¿sí? También nos dice que la población mexicana está expuesta a dichos fenómenos, por ello es importante entenderlos y estudiarlos. Bien, en el país se registran 15.000 sismos de diversa magnitud al año. Sí, de diversa magnitud al año. Bien, estas zonas se han clasificado en tres. Hay zonas sísmicas, hay zonas penisísmicas y hay zonas asísmicas. Ahorita vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. Lo que quiero que tú sepas es que, de acuerdo, nosotros estamos ubicados en ese cinturón de fuego del Pacífico por el límite en las placas tectónicas en las que nosotros, cómo país estamos ubicados. En este caso, nosotros tenemos ahí, pues estamos en el límite con las placas de cocos. Aquí tenemos una placa, ¿sí? Y con la placa un poco ahí, que es en donde surgen estas fricciones, estos diferentes tipos de movimientos que ya vimos en la clase pasada también, divirgentes, transformantes y convergentes que ocasionan diferentes tipos de magnitudes de los sismos. Bien, ahora, ¿a qué se refiere cada una de estas tres secciones o tres diferentes zonas en las que vamos a estudiar en este día? Bien, la zona de alta sismicidad. Esta es una gran cantidad, en esta zona hay una gran cantidad de sismos diarios. Esta está en una zona en la región sur de la franja neovolcánica y algunas localidades que se encuentran dentro de esta zona en México son Guadalajara, Colima, Chilpancinco, Acapulcos, Iguatanejo, Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Bien, estas son de alta sismicidad. Quiere decir que regularmente es donde se pueden empezar los sismos. Acuérdate que los sismos tienen un efecto onda. Está un lugar del epicentro, que es en donde se origina el movimiento de las placas tectónicas, este movimiento, y de ahí hace este efecto onda que va saliendo de ahí, y es donde alcanza a los diferentes estados de la República en donde va llevando este efecto onda que está ahí. Bien, entonces, ahí en esta zona de alta sismicidad están estos estados de la República Mexicana en donde se han ocasionado, en donde han empezado estos sismos de mayor magnitud. Bien, ahora la zona de sismicidad intermedia o penisísmica es donde los terremotos son de magnitud media y abarcan algunas localidades de aquí de México, como la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes y Nayarit. Es donde, digamos que son unas zonas en donde hay terremotos, pero sus magnitudes son intermedias, son zonas penisísmicas. Bien, en donde sí hay terremotos, sí hay actividad de sismicidad, pero su, digamos que su magnitud es menor. Bien, vamos a ver la última, que es la zona asísmica. Van a registrar eventos sísmicos en muy raras ocasiones y si estos se llegan a presentar, suelen ser de baja magnitud. O sea que regularmente no va a haber sismos en estos estados de la República y dentro de ellos están Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán. Aquí tenemos que poner un poquito más de atención, no que lo otro no es importante, sino que aquí nosotros nos encontramos. ¿A qué zona pertenecemos nosotros? ¿Por qué aquí en San Luis Potosí no tenemos esta actividad? Porque nosotros estamos en la zona asísmica, en donde sí va a haber algún evento sísmico. No quiere decir que aquí en San Luis Potosí nunca vaya a temblar o no vaya a suceder esto, pero estamos catalogados dentro de esta zona asísmica, en donde si llega a ocurrir algún movimiento o a registrar algún sismo, va a ser en una muy rara ocasión. Y si llega a presentarse, puede ser de muy baja magnitud. Por eso los sismos que han sucedido, que hemos estado viendo en las noticias, o que han sucedido, o por ejemplo cuando tembló en México y que se sintió aquí un poquito en San Luis Potosí, en las zonas altas, en los edificios, en donde se llegaron a sentir algunos estragos del sismo, porque nosotros estamos en zona asísmica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos alejados un poquito de lo que es el cinturón de fuego del Pacífico. Acuérdate que nosotros, el cinturón de fuego del Pacífico, está aquí en este lado, aquí de este, de este lado. Y si te fijas aquí, los estados de la República que más tienen actividad sísmica, es porque están, digamos que en el cinturón de fuego del Pacífico, en este caso Baja California, porque aquí se encuentra la falla de San Andrés, y es en donde está, ahí un poco, más expuesta a, a que haya algún tipo de sismo de gran magnitud. Aquí vienen los, te estoy mostrando un mapa, en donde vienen los estados de la República con sus riesgos. Riesgos bajos, viene de verde, riesgo medio, viene de amarillo, y riesgo alto, de rojo. Estos son los estados de la República que ya te había mencionado, que es en donde, ahí es el lugar, en donde hay más cantidad de sismos. Las zonas de medio, de riesgo medio, están en la zona amarilla, que está en este lado, y las zonas de riesgo bajo, pues aquí están, ¿sí? En donde ya te vimos, son algunas de las zonas en las que son, en las que no estamos tan expuestos, las zonas asísmicas, que sí va a haber algún tipo de movimiento sísmico, pero no va a ser de gran magnitud, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, podemos decir que nos encontramos en un estado, en el que es muy favorable para nosotros, ya que no tenemos estos eventos, tan fuertes en nuestro estado, pero pues también tenemos que estar conociendo, qué se debe de hacer, en estos casos, si nos llegara a suceder aquí en San Luis Potosí. Acuérdense que nuestra tierra está en constante movimiento, en constante cambio, y no descartamos, ¿verdad? que pueda llegarnos a suceder, algún evento sísmico, que sí lo lleguemos a sentir un poquito más, ¿bien? Entonces, esta es la sismicidad en México, son las zonas asísmicas, penicísmicas y sísmicas, ¿bien? La sísmica, en donde regularmente son de riesgo alto, en donde están los estados de la república, en donde más sismicidad hay. Por consecuencia, también hay más vulcanismo, acuérdate que está conectado, ¿sí? Estos movimientos ocasionan la salida de magma hacia la tierra, lo que a su vez este magma sale, y lo que ocasiona es nuevo relieve, nuevo suelo, ya sea oceánico o continental, y lo que provoca también es, obviamente, que haya creación o algún otro tipo de volcán, ¿sí? Entonces, esta zona sísmica, las zonas penicísmicas, las que están en un lugar en el que sí, sí tiembla, su riesgo es un poquito más bajo, pero de todas maneras ocasionan riesgos alrededor de ahí de su localidad, y sí puede llegar a ocasionar ser un peligro para la población. Y las zonas asísmicas, que dentro de estas zonas asísmicas, es donde o de bajo riesgo, que es en donde nosotros no nos ubicamos, en donde nosotros nos ubicamos a Luis Potosí, que estamos aquí, dentro de las zonas de bajo riesgo, o la zona asísmica. Sí llega a pasar algo, algún sismo, pero si llegara a suceder, puede ser y debería, podría ser de muy baja magnitud. ¿Bien? Entonces, en esta clase, tu actividad va a ser, del día de hoy vamos a revisar tu actividad, es, elabora el mapa de las zonas sísmicas de México, en base a la información de la lectura de la página 69 de tu libro de texto. Vas a ver, vas a leer con mucha atención, la información de tu libro de texto, en la página 69. Lo que tú vas a realizar es leerla, y ahí viene un escrito, en donde parte de la información, en donde están divididas estas zonas que te acabo de mencionar, las tres zonas en las que se divide nuestro país, la zona sísmica, la penicísmica y la asísmica. Ahí vienen unos estados de la república que se mencionan. Tú lo que vas a hacer es, en un mapa de la república, vas a utilizar diferentes colores para identificar a todos los estados que pertenecen a la misma zona. Por ejemplo, ¿Qué estados pertenecen a la zona sísmica? ¿Qué estados pertenecen a la zona penicísmica? ¿Y qué estados pertenecen a la zona asísmica? Y los vas a ubicar de diferente colores. Vas a identificar a qué zona perteneces a Mesopotosí, y lo vas a escribir en tu libreta. ¿Bien? Entonces, esta es nuestra actividad del día de hoy, y nuestro tema, que fue sismicidad en México, y cómo estamos relacionados nosotros en cuestión de que estamos dentro de este cinturón de fuego del Pacífico, y cómo es que estamos relacionados con el vulcanismo también. ¿Bien? Vimos las zonas, los estados de la república más propensos a tener una actividad sísmica, y cuáles son los estados que pertenecen a ellos, y por qué suceden estos sismos de alta, baja, o nula, o menor magnitud. ¿Bien? Entonces, esta es nuestra actividad del día de hoy, espero que no te haya quedado duda, y nos vemos en el siguiente video, para si tienes alguna duda sobre tu actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!